...estar de malas pulgas, pero para eso está conmigo Liliana Gallego Vélez, que es Ginecopsetra, que nos va a contar un poquito acerca de esos temas. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por invitarme. Cosa que le ofrecí café, pero usted me dijo, no, ya me tomé uno, entonces ya no me tomé, no, como uno, uno o dos al día. Ok, máximo dos. Sí. Ah, bueno, perfecto. Para aquellos caballeros que estamos viendo el programa también a esta hora y no entendemos bien qué es esa etapa de la menopausia, ¿por qué no empezamos desde ahí? ¿Qué es eso y cuándo comienzas? Bueno, la menopausia es un fenómeno natural, es algo fisiológico que ocurre para todas las mujeres, más o menos alrededor de los 51 años, y básicamente se asocia a la senesencia de los ovarios, al envejecimiento normal, con la pérdida de la producción de los estrógenos, y eso puede llevar a algunas, digamos, a alguna sintomatología. Algunas mujeres pueden tener la menopausia antes, realmente se reconoce después de un año entero sin tener periodos menstruales, puede estar más o menos entre los 45 hasta los 55 años. Cuando ocurre antes es una menopausia temprana y antes de los 40, pues ya no es algo fisiológico, ya no es normal, hay que buscar alguna causa. Perfecto. Usted decía que se asocia con algunos comportamientos. Esto del mal genio, que siempre lo habíamos visto, ¿cuáles son esos otros lados que vienen con este tema de la menopausia? ¿En serio comienza uno de más mal genio, comienza con más calores? ¿Qué pasa con eso? Bueno, realmente, más que mal genio, el principal síntoma de la menopausia son los síntomas vasomotores. Básicamente son oleadas de calor, ¿cierto? Fogajes muy intensos que siente la mujer, puede ser en el transcurso del día o en la noche. Incluso son más frecuentes en la noche. Son muy frecuentes, ¿cierto? Ocurren más o menos en el 80% de las mujeres, pero para algunas son síntomas muy leves, para otras son, digamos, síntomas que afectan su calidad de vida. Cuando ocurren más en la noche, le afectan la calidad del sueño. Entonces, eso puede hacer que al otro día la mujer se sienta fatigada, más irritable, pueda tener dolor de cabeza. Y ahí el mal genio. Y ahí puede tener. Y ahí precisamente el mal genio. ¿Qué hace una mujer que comienza con esto? Esto, supongo que no tiene ningún tipo de medicación. ¿Cómo transforma su nueva vida a partir de esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que aumentar más ejercicio? ¿Cómo se cambia ya eso? Bueno, realmente lo más efectivo para los síntomas vasomotores, que es el principal síntoma, son la terapia con estrógenos, ¿cierto? Con medicamentos hormonales. Sin embargo, esta debe ser... ¿Ese medicamento es para qué, doctora? Para controlar, digamos que son hormonas, estrógenos y en mujeres que tienen útero también progestágenos, que van a ayudar a la mujer a controlar los síntomas. Sin embargo, estas hormonas siempre deben ser recetadas por un médico, idealmente ginecólogo, en mujeres que, digamos, los síntomas realmente le afectan su calidad de vida y que decida tomar terapia asumiendo los riesgos que existen con la terapia. Entonces, no se utiliza rutina para todas las mujeres porque existen ciertos riesgos. A veces, pues para mujeres que no tienen síntomas suficientes, los riesgos superarían los beneficios. Y digamos que en el tiempo se ha notado o se ha encontrado por los estudios que ya no se tienen ciertos beneficios que se creía desde el punto de vista, por ejemplo, cardiovascular. Y en vez de eso se encuentran unos riesgos que la mujer debería aceptar. Debe ser sometida a ciertos exámenes y cierta, digamos, vigilancia por el médico antes de iniciar una terapia de tipo hormonal. Ya si se decide por otro tipo de terapia, hay otros tratamientos de pronto no tan efectivos para los síntomas vasomotores, pero que también pueden funcionar. La línea está abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros. En caso de que tengan alguna pregunta para la doctora, pues qué bueno que ustedes también se apropien de este programa que dio a ustedes. 268-6033. Cualquiera de las dudas va a ser bien recibida. Desde lo psicológico, pues obviamente hablábamos ahorita muy en charla del tema del mal genio, pero obviamente hay unos cambios psicológicos que también van acompañados de terapia o cuáles son esos cambios más notorios. Bueno, realmente hay unos, digamos que hay unos cambios desde lo cognitivo y desde lo mental. Las mujeres de forma transitoria pueden tener algunos cambios como pérdida de la memoria, pues o cambios en la memoria, en la concentración. Generalmente eso pasa durante la transición hacia la menopausia, que son los últimos años antes, cierto, de que realmente se presente como tal la menopausia. Y las mujeres también pueden tener algunos síntomas depresivos sin que necesariamente se constituyan una depresión que requiera tratamiento. Pero las mujeres que han tenido o han sufrido depresión, pues sí tienen más chance de tener una depresión. Mucho más profunda es causado por eso. Pero precisamente está con nosotros Patricia para alguna pregunta seguramente. Patricia, bienvenida al programa. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Chicos y abrazos para todos. Para ti también, 30 mil besitos más. ¿Cómo va todo? ¿Cómo tomas el algo? ¿Qué te gusta para tomar el algo? Ah, no, no hace nada. A mí me acabé de tomar un tinto con una lengua. Ah, pero qué. ¿Lengua? Sí, la lengua esta que tiene con azuquita. Esa es deliciosa. Oiga, mi colegio, está mal pensado. ¿Usted qué está? Por Dios, Alejandra. Estamos en el horario familiar. Yo pensé que era como... Pensé que era lengua sudada. No, lengua dulce. Trojante toda rica. Patricia, qué rico que estás con nosotros. Paso y qué pregunta nos tienes. O le tienes a un carajo. Para aportar algo después de lo de la menopausia. Sí. A mí a los 45 años se me fue. Y desde eso yo empecé pues con los calores. Pero a mí al principio me dio muy duro porque yo en la noche me sentaba de desespero, de ese calor, el dolor de cabeza, el cansancio en la nuca. Yo me sentaba a llorar, me daba rabia, me daba desespero. Ya tengo 57 años y todavía tengo los calores y yo he comido y he tomado de todo. Pero nada me ha servido, ya que ya me eché al dolor, como se dice. Así es. Tomé agüita y sóplese. Pues Patricia, vamos a preguntarle a la doctora a ver qué otra cosa aparte de la agüita y el abanico. Muchísimas gracias, corazón, que disfrutes el programa con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues estos calores y todo esto, ya tan temprana edad, porque ahorita nos decías que tal vez 51, que a los 45 pues pasa, no es muy común, pero pasa. ¿Hay alguna forma de contrastar todo esto aparte del airecito acondicionado? Entonces, mire, para Patricia ha sido una sintomatología muy larga, ¿cierto? Lleva más de 10 años. El promedio son entre 4 y 7 años de sintomatología. Y después desaparecen. Después en general desaparecen. Digamos que la mayoría pudieran tener sintomatología. ¿Qué pasa? Hay algunas que incluso son síntomas transitorios y leves, otras que les empieza desde la perimenopausia y les transcurre a través de la menopausia y años después, pero es muy variable, ¿cierto? Entonces, solo aquellas que de pronto sí afecta su calidad de vida, ya dice, ha probado de todo, la cuestión es, bueno, ha ido al médico y qué se le ha formulado, porque existen diferentes alternativas. También es muy importante, digamos, para los síntomas vasomotores, pues todo lo que sea controlable desde el medio ambiente. Entonces, claro, tener un abanico, tener un ventilador o aire acondicionado, bebidas refrescantes, vestirse de forma pues fresca, cómoda, por capas que se pueda quitar, puede ayudar. ¿Y ese calor de lejean no ayuda tampoco? No ayuda mucho. Entonces, los síntomas leves con algo leve, pues con medidas generales, incluso bajar de peso puede ayudar, evitar café, evitar comidas picantes, ¿cierto? Todo lo que pueda exacerbar los síntomas. Sin embargo, quienes no mejoran con lo básico, básicamente hay que buscar ayuda médica para que sea algo farmacológico. Muy bien. Liliana, las mujeres, nos tenemos que hacer una serie de exámenes cada año, la citología, la mamografía. Una vez entramos a esta etapa de la vida, en la menopausia, ¿cómo son estos exámenes de rutina? ¿Los debemos seguir haciendo? Sí, entonces, es muy importante los exámenes que llamamos de tamización, que es para ciertas poblaciones, para detección de enfermedades. Básicamente, las mujeres tenemos la prueba de citología realmente desde los 25 años hasta los 30 años, cada 3 años. A partir de los 30 años hasta los 65 años se hace ya la prueba del virus del papiloma. Si es negativa, es cada 5 años. Entonces, claro, durante la menopausia y normalmente hasta los 65 años tenemos esa prueba para tamización del cáncer de cerviz. Para cáncer de mama, en Colombia tenemos la tamización con mamografía cada 2 años, a partir de los 50 años, o en mujeres con ciertos antecedentes familiares se debería iniciar antes de esta edad. Y obviamente el examen clínico por el médico que se debería realizar cada año a partir de los 40 años. Digamos que eso sería como lo más básico, pero desde el punto de vista de salud cardiovascular también es muy importante y tenemos que, digamos, hacer un control porque en la perimenopausa y posmenopausa empiezan a haber ciertos cambios de la salud cardiovascular que hace que la mujer ya empiece a tener mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Va a haber un cambio en el perfil lipídico, o sea, cambian los niveles de ciertos lípidos como el HDL y los triglicéridos, digamos, por un perfil más adverso para eventos cardiovasculares. Va a aumentar también, digamos, la posibilidad de aumentarse el azúcar en sangre y el metabolismo de la glucosa y más posibilidad de tener una obesidad, ¿cierto?, como de ganar peso y llegar al sobrepeso o la obesidad. Y pues todo esto hace lo que es el síndrome metabólico que tiene mayor riesgo cardiovascular. Eso no quiere decir que todas las mujeres lo vayan a hacer, simplemente con la menopausia empiezan estos cambios. Por eso es muy importante que las mujeres, esto se vuelve como una crítica en la que quien no hace ejercicio, quien fuma, quien toma demasiado café, quien toma demasiado licor, quien es sedentario, pues debe cambiar estos comportamientos. Sí, porque esto magnifica un poco más todos estos síndrome. Todas estas pautas como saludables, de hábitos saludables, hacen que se disminuyan estos riesgos que van a empezar con la menopausia. Liliana. Tenemos a Gloria para que no la hayamos esperando que ya llevará a que ir con nosotros. Gloria, hola, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Perfecto, cuéntanos qué duda tienes. Sí, mira, doctora, a ver, a mí me empezó la premenopausia desde los 40, tengo 48. Y desde los 40 empecé, primero con unos fríos intensos que, mejor dicho, hacían unos holazos y yo hinchaquejada con guantes porque parecía una paleta helada. Bueno, y después fue que me cambió a muchos calores y ya mantenía que estuviera siendo un frío más de rato. Yo mantenía con ropa lo más fresca posible porque sudaba impresionante, los calores no me dejaban ni dormir. Y ya ahora me mantengo con muchos dolores de cabeza, mareos, unas náuseas que no me dejan ni comer bien. Porque todo lo que veo me produce náuseas, arcos, como cuando uno tiene los síntomas de embarazo. Y dulces no puedo ni probar. Y el sueño también me cambió mucho. Yo he ido ya varias veces al médico. Me han mandado varias pastillas, pero no me sirven. No sé ya qué más hacer porque de verdad ya hasta las rodillas me duele. Me duele mucho las articulaciones y el humor me ha cambiado. El periodo menstrual, pues todavía a mí no se me ha ido, pero me dijeron que ya me había, que me debería haber ido. Y después yo no creo que sea tan rápido. Pero sí se me aumentó. Me llamé dura mucho más días que antes. Y sí me ha cambiado pues mucho en la salud desde que empecé con esta menopausia. Gloriecita, muchísimas gracias por llamar. Que te mejores, obviamente. Es lo que deseamos, que cada vez mejores. Doctora, ¿qué podemos decirle a ella, Gloria? Bueno, entonces realmente ella nos cuenta como ocho años de estar sufriendo síntomas, pero realmente no ha entrado en menopausia, según nos cuenta. Es de entender que en esa transición hacia la menopausia se caracteriza no solo porque empiezan a haber esos síntomas vasomotores, sino que empiezan a aparecer los trastornos del ciclo menstrual. Incluso al final, digamos, de la edad reproductiva, las menstruaciones empiezan a ser más frecuentes. Después empiezan a ser muy regulares, frecuentes, infrecuentes, para al final hacerse infrecuentes hasta que ya se va la menstruación del todo. Hay algunos síntomas que refiere ella que no son tan frecuentes o que podamos decir que específicamente son por la menopausia, como decirlo, del dulce, que es la de la apetencia, o lo de las náuseas. Es factible que hay que buscar otros diagnósticos, pero si hay una alteración menstrual que no corresponde a lo normal o que son menstruaciones abundantes o prolongadas que puedan generar anemia, pues es muy importante consultar y un ginecólogo deberá ordenar los exámenes que sean pertinentes y el tratamiento que sea necesario. Es muy importante la salud ósea porque precisamente el déficit de estrógenos hace que los huesos se descalcifiquen, ¿cierto?, pierdan calcio y hay más, digamos, más riesgo de osteoporosis, de osteopenia, osteoporosis y el riesgo de fracturas. Por eso también es muy importante esas mujeres que desde el inicio es temprano, en este caso pues no es temprano porque todavía no se le ha ido la menstruación, todavía hay una producción hormonal, pero cuando ocurre temprano los estrógenos deben darse hasta la edad de la menopausia tratando de proteger el hueso y evitar osteoporosis y fracturas. Es decir que si aún las mujeres tenemos la menstruación no estamos en la menopausia independientemente de la edad que tengamos. Exacto, entonces la edad no define la menopausia, es la ausencia de menstruaciones por un año y cuando ocurre a edades tempranas nos debemos como corroborar con ciertos exámenes para hacer el diagnóstico o mujeres que por ejemplo pues no tienen útero pero tienen ovarios, entonces es difícil saber pues porque ya no está la menstruación. O mujeres que tienen métodos en los que ha habido por ejemplo ablación del endometrio en los que ya no menstruan pero tienen ovarios. O aquellas que tienen un dispositivo medicado que hace que no menstruen, entonces tenemos que mandar ciertas pruebas para documentar si ya entraron o no en la menopausia. Doctora, ahorita Gloria, nuestra televidente a quien le mandamos un abrazo gigante decía ah, pero es que yo estuve en la premenopausia, entonces ¿cuál es ese estado que se le debe llamar premenopausia? Sí, entonces digamos que la mujer pasa por varias etapas desde que inicia su edad reproductiva, desde que le viene por primera vez la menstruación, está en su edad reproductiva. Una vez digamos que va produciéndose ese envejecimiento ovárico, empieza la transición a la menopausia que es variable, 4 a 8 años antes de venir la menopausia. Y la menopausia a partir de que ya llega el último periodo menstrual y ya de por vida. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres vivimos una tercera parte de la vida en menopausia. Por eso es que la invitación es a pensar, esto no es una enfermedad, esto es un proceso fisiológico normal, se vienen unos cambios para los cuales debemos prepararnos y tener unos hábitos de vida saludables. ¿Cómo nosotros los hombres podemos ayudar? ¿Cómo cambia esa vida de pareja? Y aparte de tener mucha paciencia, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Y cómo cambia esa vida, esa intimidad, digámoslo de cierta manera, si es que se afecta? Sí, también puede haber cambios en la sexualidad femenina asociados en ocasiones al síndrome urogenital, que por la falta de estrógenos, pues la mucosa vaginal y la vulva va a perder ciertas características, se va a volver atrófica, más delgada, puede haber dolor durante las relaciones sexuales, disminución de la lubricación. En esos casos en que hacemos el diagnóstico de ese síndrome urogenital, debemos ordenar ciertos tratamientos, puede ser estrógenos tópicos, lubricantes para el coito, humectantes vaginales y mejoran, ¿cierto? Mejoran mucho. Entonces, aunque la mitad de las mujeres pudieran tener en menopausa el síndrome urogenital, es fácil de manejar, las mujeres van a mejorar con los tratamientos y puede mejorar su sexualidad. Pero no todo es biológico, no todo es simplemente el cuerpo. También está la mente, también están las relaciones interpersonales. Entonces, es muy importante que en esa etapa las mujeres a veces están ante ciertas situaciones. Por ejemplo, el nicho vacío o cuidar sus padres ancianos o cuidar hijos adolescentes o tener problemas de pareja, ¿cierto? Ya relaciones interpersonales o su pareja tener también problemas sexuales. Entonces, de alguna manera puede requerir a veces manejo psicológico o psiquiátrico o de terapias de pareja o terapia sexual que pueden ayudar. Ya cuando se diagnostica un síndrome de un deseo sexual hipoactivo, no hay deseo sexual y hay unos criterios para ello, se puede ordenar testosterona transdérmica. Sin embargo, esto debe ser ordenado por un experto porque su uso no está regulado. No es que yo vaya a la farmacia, diga, apóngame un poquito de testosterona. Sí, realmente por INVIMA no se aprueba su uso para mujeres. Son en casos muy específicos, mujeres en posmenopausia, con este diagnóstico ordenado por médico y con un seguimiento estricto. Y desafortunadamente no hay evaluación de su eficacia, más que su eficacia, su seguridad en el largo plazo. Entonces, sí debe ser solamente ordenado por especialistas. Liliana, me acordé que una tía que está en esta etapa de la vida, se le empezaron a olvidar mucho las cosas, sentía problemas de concentración. Esto también lo trae la menopausia. Sí, entonces como ahorita decía, desde lo cognitivo van a haber cambios, pero generalmente transitorios. Es distinto ya hablar de demencia, senil o de trastorno de Alzheimer, que es ya, digamos, en etapas más avanzadas, ya por una vez más avanzada en las mujeres más ancianas. Pero los trastornos de concentración, sobre todo de alteraciones de la memoria verbal, son desde la transición y durante la menopausia. Y se puede mejorar, obviamente, pues hay que tranquilizar a las mujeres de que esto va a pasar, de que se van a mejorar y pueden requerir en ciertos casos ya ayuda desde lo psicológico, terapia cognitiva conductual, que también le puede ayudar como a esa parte de los síntomas vasomotores. El mindfulness también les puede ayudar y como asumir estos retos y estos cambios que se están dando. Lo principal es entender que esto es una etapa normal, que a todas las mujeres les va a tocar, que hay que tratar de llevarlo con la mejor calma posible, pero también consultar. Hay que consultar desde el inicio si estoy sintiendo algo completamente diferente para poder tener todo muy, muy claro. Doctora, ¿dónde la encontramos? En caso de que alguien tenga alguna duda extra, ¿dónde pudiéramos encontrarla? Sí, yo soy profesora de la Universidad de Antioquia y hago asistencia en consulta en ginecología en el Hospital Universitario San Vicente de Fundación en convenio con el hospital. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias.